He oído a mi hermano, el que ahora es tu rey, susurrarte a la vez que te ofrecía beber. No me van las bromas de tu padre. Marco Antonio es el hombre, yo pa' atrás su mujer. En el lecho de muerte pediré un papel y escribiré el nombre de mi amante. ¿Cómo tú no puedes odiarme así si yo te quiero tanto? Dime hotel o no puedes hacerme feliz. Que por fin termine los sonetos que cojé con las penas de mi corazón. Nunca me ha bastado con la duda que ya se ha caído del árbol. Mando a ir y a acostar, dejó el hilo sin cerrar, mientras viento en la habitación. Un fantasma a toda velocidad de sus páginas aullando. Con mucho fuerte y más duro que yo, siempre he sido a mi modo poco práctico. Te dijo el buque, el rey leal. He tomado una seria y trágica decisión. Nada si la compagas con la que he tomado yo. Te dijo lo bruto a Julio César. ¿Dónde estará el hombre que en mi vida te engendró? Que quiero darle un abrazo. Ay, Romeo, no tienes una idea mejor. Hoy por fin termine los sonetos que cojé con las penas de mi corazón. Nunca me ha bastado con la fruta que ya se ha caído del árbol. Cuando a ir y a acostar, dejó el hilo sin cerrar, mientras viento en la habitación. Un fantasma a toda velocidad de sus páginas aullando. Al único protagonista de los sonetos que aquí se publica, mister W, H, toda dicha. Y esa eternidad prometida por nuestro poeta inmortal. Un, dos, tres... Hoy por fin termine los sonetos que cojé con las penas de mi corazón. Nunca me ha bastado con la fruta que ya se ha caído del árbol. Cuando a ir y a acostar, dejó el hilo sin cerrar, mientras viento en la habitación. Un fantasma a toda velocidad de sus páginas aullando, aullando.